Vamos ahora con la tercera fase de este cuarto concurso cómico, se titula Errores y lo único que tienen que hacer es coger el tótem, como en la fase anterior, e indicar cuál es el error que yo he incluido en una escena de vídeo de las películas. No es nada más que eso, entonces vamos a ver cuál es el primer grupo de cuatro personas. Carlos contra Rapsodio, 254, 027 David y Juan Carlos. En la pantalla de salidas tú explicándolo. ¡Correcto! Ahí está, lo he visto muy bien Carlos. Salía una de mis salas efectivamente, punto para cargos. ¡Vamos! 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 ¡No es que se cortará! ¡Pero claro! ¡Igual lo habéis visto quién es! Lo vais a ver ahora! ¡Vamos! Soy un admirador de la tecnología. Soy un admirador de la tecnología. Vamos a ver la solución. ¿Qué pasa? Vamos a ver la solución. ¿Qué pasa? Vamos a ver la solución. 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 ¿Tú tienes cuatro dedos? ¿Tú tienes cuatro dedos también en este lado? ¿Sí o no? No, porque la he estado hablando más de tu lado. Claro, espera. Porque tú tienes... Y tú no tienes esta. Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Has tomado que haya? Bueno, pues... Me interesa Juan Carlos de Vicente. ¡Vamos a ver la solución! ¡Punto para la solución! ¿Tú tienes un llato o no? Sí, sí. Me interesa Juan Carlos de Vicente. ¡Gracias! 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 Pues ahora os voy a poner el desempate, que es un error. Tenéis que detectar el error en un poste, como antes. ¿Te damos también el desempate? Bueno, pues por eso he hecho bien. Ahí va. En un muy buen sitio, esa mujer se ha hecho un tatuaje de aquí a la niña. Tenemos el tatuaje. Bueno, pues punto para pago, que pasa con Jari con uno. Ahí lo tenéis. ¡Gracias! Permite que le enseñe al fin. Tendré mucho gusto. Diablo no hace nada. ¡Plato! Sobre la marcha. Podrían lanzar uno para mí. ¡Plato! ¡Tenéis el vídeo! ¡Gracias! 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 Moak! ¡Gracias! ¡Lo tenéis! ...décimas. Y es Alberto en el plazo. Bueno, pues trabajo Javi, pasa a la final. Se llevaban dos postales, Pablo se llevó a una. Bueno, volvemos con la gran final de los errores. No, no voy a rolar, entonces queda señalada esta ronda, seguimos jugando. Y ahí sí ha visto Javi, ¿has visto quién era? No lo he visto bien, pero sí que la cara tenía. Sí, es que él ha puesto un poco pequeño. Vamos a ver quién era. No, 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 no. Tranquilita, te tienes un amigo llamado Félix que lo arreglará. Eso vale la humildad, Javi, también. Sí, no estás tú, estás tú. Ya estaba. Sí, punto para Carlos. Ya ha visto ahí a Luis de Policía. Vamos a verlo. Solo en un plano, de los tres planos. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Veis como policía? Sí, sí, sí. ¿Veis como policía? ¡Herido! Ayúdame. Sí, sí, sí. ¡Arriba! Junto para Don Fabi. Ya no te he tenido el cual tienes a Luis de Sol. No te he tenido el cual. Ya está, pues te lo son todo malo. Ya. No te lo he tenido. No, que no lo he tenido. Y aquí hemos terminado la tercera y última fase del cuarto concurso cómico, la de los errores, la ha ganado Javier alias Jago Javi, por tanto está en la final con Eduardo alias Eduardo y con Pablo alias Pablo y un bajo ortega, eso será en el siguiente vídeo, aquí vamos a hacer una pausa.